Hey que tal cracks, bienvenidos de nuevo a este canal, el día de hoy vamos a reaccionar a Brasil vs Perú, Perú vs Brasil Ahora si cracks, vamonos con este video, el link del canal y del video que vamos a reaccionar en la caja de descripción Y bueno cracks, arrancamos ya con este resumen de partido, ahí los capitanes, va a víncula de capitán, nunca lo había visto de capitán Pero que bueno, también casi medio de la selección brasileña de fútbol, y bueno vamos a ver, vamos a ver como se pone este partido Y bueno, de parte de la selección peruana de fútbol, ahí, Aquino Flores, Galeses, Raúl Ruiz Díaz que regresa a la titularidad Vemos en la banca, Dani Alves, Artur, Neymar, y arrancamos ya con las acciones de este partido, ahí con su bonito uniforme color negro, franja roja de la selección peruana de fútbol La verdad es que si me gusta mucho, y bueno arrancamos ya, arrancamos ya con las acciones de peligro de Brasil, ahí, uy, Richarlison no alcanza a llegar Y bueno, ahí con cara de molesto, adiós el primero, adiós, adiós el tercero, ay papá casi, casi se la llevaban, no alcanzo a ver quién es el jugador Y ahí viene la respuesta de cutiño, cutiño por la medular, y nada, nada más ahí Gareca enojado, la verdad es que está un poco enojado, y venga Trauco El centro, el cabezazo, y nada, nada Ahí Abraham enojado, porque no logró cabecear bien, ahí con la nuca, un poquito, nada más Una más Ay papá, ay papá, ahí de tiro de esquina poniendo en aprietos a la selección brasileña, eh Mordiéndose las uñas los jugadores brasileños Pasó cerca De peligro, podemos contarla, y empezaba ahí Brasil otra vez Uy, ya había pasado, pero bueno, nada, ahí se queda Y Brasil empezaba a poner en aprietos a la selección peruana Partido de vuelta Ahí venía ahora Perú en respuesta, y bueno, ahí, balón cortado Salimos, y bueno, ahí, uy, qué caño, adiós papá, ¿neres? Ay, qué regreso de alpíncula, eh Qué caño, guacha, túnel, como le quieran llamar muchachos La verdad es que, ya la había arrumado, y qué buen regreso de alpíncula El capitán mostrando la fuerza, la pasión que se tiene que jugar Con la que se tiene que jugar este partido Y no, no eres a punto de nada de meterla Y bueno, galles dicen tranquilos, no pasó nada Así, así de que fuera gol, eh, brasileño Y venía ahí la respuesta peruana Vamos a ver, vamos a ver Uy papá, uy, 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 qué pasó ahí ¿Qué pasó ahí? Flores pegándole con todo, Flores pegándole con todo, eh Poniendo en aprieto, y otra vez, ahí venía Perú, tranquilamente, nada Ahí viene alpíncula por toda la banda Ahí, ahí, centrando, diagonal matona Pero quedan las manos del portero, simplemente, pum Charly Son, otra vez el delantero brasileño Ahí probándole y poniendo en aprieto, simplemente A la selección peruana Ahí va a probar, ahí de tres dedos Un poco machucado Y peruana, sí, sí, cerquita, eh Y los brasileños un poco serios Temerosos del resultado Porque se iban 0-0 hasta ese momento En el mar que viene rezando con la selección brasileña de fútbol No se le da, no se le da a Richarlison La verdad es que, vamos a ver otra vez Uy, no, nada, nada, muy machucado Ahí veo sangre, ¿qué pasó ahí? Golpe de... ¿Qué o qué? ¿Por qué? Uy, un buen golpe ahí Uy, si no Qué buen golpe, pero bueno Fue accidental y fue entre compañeros Ahí venga Ahí va el... Uy, uy, qué buena, eh Qué buena, pero pues Gales es tranquilo midiéndola Nada más, midiéndola Sin tantas preocupaciones Pero Brasil sí tenía las suyas Ahí viene Trauco otra vez Qué centro, eh Qué pierna tiene Uy Ahí pensé que había He hecho una buena recepción Pero nada, ahí el vínculo No se va, no se va Falta Marcó, falta Y bueno, ahí viene Coutinho El centro Ahí quedó Quedó en la defensa nada más Y vamos, salimos Ahí venía Flores Adiós, adiós, adiós El oreja Nada Ahora por la banda Derecha y tranquilamente Veneres ahí Poniendo en aprietos Uy, qué buena Qué buena Recepción dirigida Y nada Ahí, adiós, adiós, adiós Vámonos Falta No, no marca nada el árbitro Uy, Galeses Galeses Uy Qué buena parada, eh Galeses Se aventó Uy, no papá Qué paradón Salimos, Galeses Nada, bien Y otra vez Brasil, eh Presionando, eh Tuvo las suyas Brasil No vamos a decir que no La verdad es que Muy, muy bien Brasil, ahí Toma, muchacho Reactiva el juego Y vámonos Uy, ahí probándole Neres Pero bueno Nada, nada Adiós, adiós, adiós Lo buscan mucho, eh Lo buscan mucho a Richarlison La verdad Y acaba el primer tiempo Un partido de ida y vuelta La verdad Las dos tuvieron sus Llegadas Pero Hasta el momento Cero a cero Y arrancamos ya con las acciones Del segundo tiempo La verde Amarela La verdad es que empezaba ya a ver ahí Uy Eso fue Falta, eh Desde aquí Alcance a ver falta Uy, sí Un Con el antebrazo Le alcanza a dar Y bueno Ahí Este pique que tenía Entre Advíncula y Richarlison La verdad es que Un duelo de titanes Ahí Adiós, adiós Uy, paradón Una vez más Qué buena salida De De Gales Estuvo muy buena Muy buena Lectura Ay, papá Ay, papá Tranquilamente Qué buena salida Y Alan No la pude meter Una vez más Y vámonos Ahí Brasil Tranquilamente Vámonos Vámonos Tranquil Ahí, pruébalé Uy Qué paradón Otra vez Galeses, eh Uy Le pegó abajo Y la potencia Y la velocidad Que lleva ese balón La verdad es que sí A ver, vamos a ver Pa No alcanzó a ver Otra vez A ver, vamos a ver No sé si le rota Como, pero bueno Y Brasil Inicia muy Muy fuerte El segundo tiempo Más Hacia arriba Que hacia atrás Y Pero un poco Poquito a poquito Armando el juego, eh Sin desesperarse Aprendiéndolo a hacer Tranquilamente Y otra vez Brasil Hacia adelante Probándole Uy Otra vez Galeses Señor Galeses La entrada de Neymar El 10 Vamos a ver Viene regresando A la selección Brasileña Igual no ha jugado Mucho En París Así que vamos a ver Uy Ahí probándole Oye Brasil, eh Empezó con todo El segundo tiempo Ya Perú Siendo que Cayó un poquito Hacia atrás Pero Ay, ay, ay Que pase filtrado Andaban metiendo Los brasileños Y ahí empezaba Otra vez Perú Poquito a poquito Arramar su juego Eh Uy, bien Adiós, papá Adiós El primero Ay, que buena No alcanza No alcanza a ver Ahí al vínculo Otra vez Lo buscaron mucho Muy bien Que buen tiro Muchacho Que buen tiro Muchacho Pum Este muchacho Corre como demonio Y la verdad Es que Ahí probándole Fuerte Ay, ay, ay Ay, Neymar Eso no fue nada Papá A ver Repetición Pero no Fue Nada A ver No sé Híjole No, le alcanza a picar Los dos Así que No, Brasil Se fue con todo Brasil se fue con todo Pero Perú Muy bien Viene la defensa Y teniendo poco a poco Sus jugadas de peligro Viene ahí Carrillo Empezando a armarla Nada Tranquilo Viene el centro de Trauco Y ahí viene el gol de Abraham Y ahí viene el gol de Abraham El central peruano Haciéndola de nueve Haciéndola de delantero Ahí entre La cabeza Y la nuca Bien, bien Qué buena Qué buen Cabezazo De este muchacho Otra vez Pum Con todo Metiendo el cuerpo La fuerza El cabezazo Y bueno Es un buen partido La verdad Un centro Para adentro Y bueno Ahí está Este partido De la selección brasileña Contra la selección peruana De fútbol Un buen partido Primer tiempo Para los dos Desde mi punto de vista Un partido de ida y vuelta Donde las dos selecciones Tuvieron ocasiones de gol Ninguna de las dos Concretaron Y nos íbamos al segundo tiempo Cero a cero Y el segundo tiempo Fue un partido Un poquito más De llegada De la selección brasileña Al arco peruano Pero la selección peruana De fútbol Con inteligencia Tranquilidad Y paciencia En la defensa En la media Y obviamente En la delantera Lograron el gol A balón parado Y cabezazo De Abraham La verdad es que Es un buen partido De mi punto de vista Las dos selecciones Nos regalaron buenas jugadas Buenas llegadas Y al final Se lleva la victoria De la selección peruana De fútbol Así que dejen saber Qué les pareció Este partido Regálame un like Suscríbete Ayúdame a compartir Y nos vemos para la próxima Bye Disfruta del fútbol